Hoy vamos a preparar una Cheesecake helada con frutas del bosque Los ingredientes que vamos a necesitar para la base son 190 gramos de galletas Oreo y 50 gramos de mantequilla Y aquí tenemos las Oreo y la mantequilla Para empezar la receta vamos a abrir las galletas Oreo y vamos a separar la crema de la galleta A las 6 galletas les quitaremos solo la tapa y las dejaremos con la crema Aquí tenemos las galletas Oreo por un lado, la crema de la Oreo que la vamos a utilizar más tarde Y las 6 tapas de galletas Oreo A continuación vamos a coger las galletas Oreo y las vamos a poner en nuestra trituradora Y las trituraremos hasta que nos queden bien finas Una vez las tengamos le vamos a añadir la mantequilla cortada a taquitos y lo vamos a mezclar Y cuando hayamos formado una masa vamos a volcarlo sobre nuestro molde y lo vamos a amasar cubriendo toda la base Y cuando lo tengamos listo lo introduciremos en la nevera mientras preparamos el siguiente paso Los ingredientes para el relleno son 800 ml de nata para montar, 350 gr de azúcar, 5 ml de esencia de vainilla, 250 gr de queso mascarpone o requesón, 300 gr de queso crema y 250 gr de frutos del bosque Y aquí tenemos el azúcar, la nata, el queso mascarpone, el queso crema, la esencia de vainilla, la crema de las Oreo, las Oreo y los frutos del bosque Para empezar vamos a poner la nata a calentar Y ahora vamos a añadir el azúcar, que lo removemos un poquito para que se vaya integrando Y también vamos a añadir ahora la esencia de vainilla y vamos a ir mezclando hasta que quede todo bien disuelto Una vez esté bien disuelto vamos a añadir ahora la crema de Oreo y vamos a seguir mezclando Cuando esta última se haya fundido vamos a añadir el queso mascarpone con cuidadín de no salpicarnos y vamos a mezclar hasta que se integre totalmente Cuando ya no quede ningún grumo vamos a añadir ahora el queso crema y haremos exactamente lo mismo, removeremos hasta que se quede totalmente integrado Y cuando hayamos conseguido una crema fina lo vamos a retirar del fuego Ahora vamos a dividir la mezcla en dos partes iguales y una la utilizaremos luego con los frutos del bosque Pero esta ahora mismo la vamos a coger y la vamos a volcar sobre la base de galletas Oreo que habíamos preparado previamente Yo recomiendo que os ayudéis de un cucharón para que así no destrocemos la base A continuación lo introducimos en el congelador unas 4 o 5 horitas Por otra parte cogemos los frutos del bosque y los vamos a poner en un cuenco Y le vamos a añadir la mezcla que habíamos reservado Así que ahora cogemos la batidora y vamos a batirla hasta que se haga puré Y como veis ya lo tenemos listo Ahora cuando esté casi casi congelado vamos a ir añadiendo las galletas Oreo que habíamos reservado boca abajo Y lo vamos a volver a congelar Y cuando esté casi casi congelado vamos a ir añadiendo las galletas Oreo que habíamos reservado boca abajo Y cuando esté totalmente congelado ya podemos añadir la capa con frutos del bosque que acabábamos de preparar Y lo volveremos a introducir en el congelador hasta que esté totalmente congelado Y ahora que ya está congelado vamos a desmoldarlo Así que abrimos el molde poquito a poco y como veis sale muy fácilmente Y aquí tenemos nuestra cheesecake helada Ahora solo nos falta ponerle los frutos del bosque Así que vamos a ponerlos por arriba como más nos guste Y voilà Aquí tenemos nuestra tartita helada perfecta Esta es otra forma de disfrutar de una refrescante cheesecake con frutos del bosque Y si os ha gustado esta receta os espero con muchas más en www.lolitalapastelera.com Y no olvidéis seguirme en Facebook, Twitter y Google Plus Así podréis enteraros de todas mis novedades Así que hasta pronto chicos